¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete más! ¡Suscríbete aم brillar! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esperemos que tenga otra oportunidad porque, como ésta, no va a tener otra más fácil. buscando salida desde su terreno y bajo presión ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión se lamentan los jugadores ya la reventaron ahí está el árbitro diciendo que es lateral rápido a modificar la idea presionar para recuperar ha conseguido despejar la pelota ahí nos muestran el tiempo agregado dos minutos Martínez han llegado muy bien a quedarse con la pelota el árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 hoy no ha estado pero ni cerca de su mejor versión Mario Alberto ¿nos podés explicar por qué baja tanto su rendimiento? va a tener que seguir intentándolo porque la verdad que hoy no le ha salido nada lo ha intentado pero con escasa fortuna que está todo listo para que el American mueva la pelota y comience la segunda parte nos ponemos las pilas Sánchez en el toquetío de pelota quieren abrir espacio han regalado la posesión Suárez calentamos la garganta empezamos a gritar a ver qué pasa gol del empate que buscaban que llegó vamos a ver de nuevo por favor señor director este contragolpe que dio un resultado esperado habilidad atlética pura puesta en función del fútbol Mario en esa larga carrera para anotarlo de contra si realmente gran zancada espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría y la pizarra por ahora 1 a 1 con algo no está a gusto el técnico visitante cuando se escape la pelota o en alguna pausa habrá cambios en cualquier momento se produce el cambio lo quieren ganar están buscando el pase perfecto Sánchez ha sido una decisión difícil para el árbitro pero la bandera ha salvado una ocasión clara Jai por qué poquito no tuvo la oportunidad de definir este partido por nada estaba en posición adelantada el técnico el técnico busca cambiar para mejorar la situación le queda todavía media hora el compromiso se logra meter por la banda ahí va la pelota y pinta bien es fácil es fácil la pelota tras ese camisazo pero un peluchito le tiraron y hasta ahí nomás hasta acá llegó el ataque Giovanni Dos Santos ahí están buscando el contraataque se viene acercando esa pelota cruza el área y lleva fuego tiene una gran oportunidad ¿la aprovecha o no? gol lo mejor de este equipo lo tenía desde el banco marito lo tenía reservado guardadito ahí el entrador lo hizo entrar y a festejar acá tenemos la reiteración de un centro que fue puesto como con la mano y el segundo acto es el cabezazo que mete para que toda la gente se alegre de este gol este gol será definitivo en el resultado del partido se les escapa la chimbomba Chido Dos Santos explican cómo regalan una pelota así por favor ojalá no se les pase ninguna de estas al árbitro en el partido por ahora el árbitro le habla nada más la segunda en silencio le va a mostrar la tarjeta ¿se habrá olvidado la tarjeta en el vestuario? es un cambio adecuado queda claro hace falta piernas frescas en la cancha para mantener el dinamismo esto puede terminar en gol vamos a ver si mete un servicio lleno de veneno entra corriendo por el lateral le va a pegar gol gol cayó otro más se ha empatado el partido señor director por favor me repite este centro la verdad que estoy asombrado de la facilidad que le dio la defensa para que el que cabeció la enviara donde él quiso es terrible que no hubo presión ni nada por parte del defensor ha sido un verdadero partidazo y un gol digno del juego que hemos visto quedan diez minutos por jugar escucharon diez minutos podrían quedarse tranquilamente con el empate pero buscan el triunfo en los últimos segundos del partido recuperan el balón algo pueden hacer hay peligro en el pase ojo eso es penal claro lo ha señalado el árbitro penal esto no cabe duda que es penal donde dejó la tarjeta y bueno a veces hay que perdonarlo de vez en cuando gool y convierte el penal y convierte el penal que cree que te diga le pegó como los dios en el penal y a festejarlo otra perspectiva para disfrutar de ese gol ahí el resultado y una ventaja a la que les queda poco tiempo para ser aguantada y bueno con tanta insistencia al final cayó se está viviendo un momento impresionante en la grada vaya ambiente reconocen que les queda poco al partido y que están muy cerca de sacar el resultado el equipo otra vez se volvió a meter en el partido la hinchada así se lo reconoce vamos todos para adelante desde la banda puedes entrar se mete en la trayectoria de la pelota el árbitro que concede cuatro minutos de agregado la verdad que el árbitro ha añadido un par de minutos y los hinchas no quieren ni mirarlo están esperando que suene el pitazo final para irse a casa tal y como están se viene bien pegadito la raya buen disparo pelota que se va desviada vaya se ha terminado el partido es todo por hoy buena actuación de este equipo local buenos señores y yo pensaba que este partido terminaba en tablas como se dice con un resultado parejo pero no la victoria llegó en los últimos instantes del partido y ahora uno festeja y los otros no no vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy pero su nivel ha sido muy correcto bueno hay que decir que hizo un buen partido aparte marcó el gol de la victoria es más que suficiente de no más 2 2 a 1 2 2 Gracias.